Hola, hola, buenas noches amigos y amigas, por aquí en San Nicolás tenemos la visita de una amiga que es de, es asiática, me trajo unas cervezas que venden por allá, es popular, red horse, caballo rojo, me trajo agua Fiji y whisky también de por allá, las cervezas de aquí, este, mañana la sacaré, sacaré una publicación en Facebook, que es su, arribo aquí a Monterrey, este, llego hace ratito, pero anda desempacando, este, un rato más viene, y platicamos un rato y nos tenemos que dormir para mañana estar listos, eh, ahorita principalmente les quería comentar, eh, que este fin de semana que pasó, eh, sábado y domingo, eh, estuvimos en la ciudad de McAllen, eh, cruzamos por Anasandúas, eh, ahorita están checando mucho, eh, las armas, eh, no vayan a llevar arma de México, de Estados Unidos, eh, está habiendo una revisión aleatoria en rayos X, no por las armas, sino por lo que traigas, este, entonces, uno, 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 uno pasa por el, eh, por los rayos, otro no, otro normal, te revisan poco en la, 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 en el mero puente, te revisan poco, eh, ahí duré hablando un rato con la persona que, que nos revisó, le pregunté que si con la visa americana podía estar tres meses en Estados Unidos, porque tenemos un viaje a, un poquito antes de Atlanta, y, y es de negocios, y, pues, ese requiere buena cantidad de tiempo para disfrutar el viaje, eh, ir conociendo, ir, ir descansadón, probando las cervezas importadas que se nos atraviesen, o las botellas de, de, de vino o de licor. Este, también, eh, me di cuenta, eh, que ahorita está siendo peligroso, circular, circular, de Reynosa a Matamorf, eh, está habiendo problemas con las personas, eh, que se dedican a, a, a labores, eh, no legales, y aquellos que usen camionetas, de esas pick-up, este, eh, 4x4, las, 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 las Lobo con caja larga, todas esas que son altas, eh, están quitándosela a las personas mexicanas que ingresan de Estados Unidos, que regresan, de ser, o sea, de haber sido turistas de, de Estados Unidos, del Valle de Texas, a la ciudad de, principalmente Río Bravo, eh, pero no duden que se pongan en cualquier, en cualquier, en cualquier ciudad, del lado de, de este, del lado mexicano, eh, este, eh, todo se puede, pero, este, aquellas personas que no, 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 no tengan mucho contacto con este sector, a la forma no, no conviene viajar, o conviene viajar muy de día, este, y bajo perfil, blog o fil, este, en pocas cosas, que no se vea, no ir muy elegantes, este, eh, le pregunté otra cosa al oficial, eh, ah, es que, eh, en una noticia aquí en, en, en México salió que, que estaban tardando fácilmente 500 días en sacar la visa, antes tardaban ocho meses, hace poco, inclusive por eso hay gente que fue a Yucatán por la visa, y ahorita están tardando mínimo 500 días en Laredo, otros 600, otros 667, otros 720 días, lo que le pregunté al oficial era que con cuánto tiempo la podíamos sacar, pero él dijo, no, pero no, eso es consulado, no tiene nada que ver con, con aquí, con la aduana y con la migración, ahí siempre ha habido dos tipos de personas en los puentes, eh, si es azul, el uniforme, eh, es de migración, y si es verde, es de aduana, entonces el de aduana vigila más los vegetales, licores, cerveza, este, drogas, explosivos, armas, todo eso, y, 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 y la persona de azul, que es la de migración, es saber más a qué va esta persona, seguirá quedar de aquel lado, o sea, no, 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 nunca han querido que la gente, este, cause problemas en, en, en Estados Unidos y trabaje allá ilegalmente, y ahorita pues ya están llenos porque están, eh, por labores humanitarias, están aceptando gente de otros países, en Venezuela, Haití, son los que vente cober a mí, ¿verdad? Inclusive nosotros allá, este, cuando voy con Alexa, eh, hacemos una labor social allá, regalamos agua de garrafones, los, los compramos en una fuente como aquí, este, y de cuatro garrafones gastamos cinco dólares, eh, mexicanos son cien pesos, y aquí yo he visto que cuestan, eh, quince pesos, el grande, el de veinte litros, ¿verdad? Este, también les llevamos a veces hielo, es decir, el hielo cuesta, eh, dos dólares, eh, y te llena un recipiente de, eh, es una hielera chiquita, más o menos, así, y así, que será de, esas las miden por cuartos, a lo mejor de doce cuartos, o sea, que le caben dos seises, y tantito hielo y se acabó, pero tú, tú pones la, es como, es un aparato que está hecho de acero inoxidable, tú pones la hielera abajo abierta, le metes las monedas, este, escoges cuánto quieres de hielo, le picas, y, brum, va cayendo el hielo ahí de volar, pero de volar acá, y, brum, ya está lleno, ya te lo traigo, ya lo puedo usar para ti mismo, en los Stripe, que es como un Super 7, ha habido poco hielo, yo compro cerveza porque, a veces, ando caminando, trabajo, trabajo en trabajo físico, de cortar, de cortar la yarda, el sacate, va, con desbrozadora, con podadora, con, con motosierra, entonces, eh, pues sí, es una, trabajamos seis horas y, quizá como si fueran doce, este, tomamos una medicina especial para, para que no nos duelen los músculos, mientras, estamos, esforzando los músculos. Entonces, lo importante, lo más importante, pues es, es lo de, que tengan cuidado cuando pasen para allá, se vayan con bajo perfil, eh, también, de aquí para allá, este, eh, después de la autopista, empieza el kilómetro 173, entonces, entonces, del 173 al 180, hicimos dos horas, en el 180 está el antiguo 30, y un kilómetro adelante está migración, migración sí funciona, eh, migración, se puede, se sube a los autobuses y checa si hay personas de otros países, ¿verdad?, este, que quieran ir a Estados Unidos, ya sea a Macale, o sea, uno se puede ir a Macale en directo, este, se puede ir a Macale, ni te baja en una central de autobuses, eh, en el centro de Macale, este, lógicamente que, que, que te van a revisar en el puestro, entonces, lo importante es eso, tener cuidado, bajo perfil, este, viajar de, 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 de día, clarísimo, no viajar por Laredo, no viajar por Miguel Alemán, Reynosa, y si van a Reynosa, pues una estrategia es cruzarse por el primer puente, que se llama Anasaldúas, este, ese da misión, pero ese es el más lleno, porque todos le hacen así, pues ahí, a veces vas a cruzar en tres horas, entonces, yo como, sí conozco el sector, y, y, este, puedo tener algún contacto, este, ya yo veo por dónde me voy a cruzar, este, a veces me voy hasta los, hasta, es el puente de libre comercio del lado de México, cruzas, y se llama a los indios, porque así se llama el pueblito que está en Estados Unidos, y es, es un puente antes de, de, del centro de Matamoros, este, el del centro y el viejo de Matamoros, al del centro le dicen el nuevo, y antes hay, hay otro que era de madera, este, hay dos, y luego está, uno que se llama Tomates, este, pero ese Tomates está, está ya como si la playa va a parar, si vienes de la playa va a parar, y te vas a ir a Estados Unidos, te conviene aquel, de aquel lado también, o sea, en ese sector del Tomates, hay, este, maquiladoras, entonces, si sales de una maquiladora, y duermes en Estados Unidos, como yo antes así le hacía, este, desde el 99, eh, me cruzaba ahí por Tomates, era nuevecito, ese, ese, para mí es el nuevo, pero realmente al nuevo le dicen al del centro, cruzas, está el centro de, 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 de Broadville, y a un ladito está la universidad, de Texas, eh, y a un lado está una donde puedes estudiar, algo de técnico, ¿verdad? muy bien, pues me siento gustoso de tener una visita de, de, de otro continente, este, eh, de atender aquí a, 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 pues a, a esa visita que es mujer, ya mañana la postearé en Facebook, este, y en otras redes sociales, este, por los que me sigan, ahí, ahí pueden ver el contenido, espero se encuentren bien, las ofertas en Estados Unidos, pues siguen, hay, hay de todo, este, el software, el software, el software grande cuesta, 599, el largo, y el otro cuesta, 350, pues el grande te va a costar 7, pero te ahorras, un dólar, verdad, y está súper magnífico, hay una ensalada en HIV, este, que trae, trae pollo, huevo duro, o huevo cocido, como le llaman unos, trae varios vegetales, bastantes vegetales raros, trae espinacas, X y Z, y está grandecita la ensalada, viene, viene en una, viene en una de plástico transparente, está muy buena la de HIV, este, y tiene una barra grandísima, para que tú escojas lo que tú quieras, ya preparado, tienen papa, papa con mostaza, pues hay muchas cosas que uno se le antoja a mí, muy bien amigos y amigas, este, seguidores, espero se encuentren bien, y esta información, les sirva algo para, estar seguros, opinan buen día.